Ella es Loli, independiente y dueña de su vida. Por eso no quise tener hijos. Y ella es su mejor amiga desde siempre, Mariana. No es que eso es que con dos chavitos no es nada fácil. Juntas son invencibles. Salud por eso. Pero en un instante la vida de Loli cambiará para siempre. Y tendrá que enfrentar lo que nunca imaginó. Mariana, ¿tú de verdad quieres que yo me quede con tus hijos? Convertirse en madre. Mariana, ¿qué te pasó? No, ¿cómo me pudiste hacer esto? ¡Yo no quiero ser mamá! Tene Mundo presenta Silvia Navarro, Osvaldo Benavides, Gaby Espino, Jackie Bracamontes y un elenco de grandes estrellas en una cautivadora historia donde Loli tendrá que decidir entre la vida que siempre ha amado Paulina y los nuevos amores de su vida. ¡Ay, Loli, espérame! Porque cuando te toca, ni aunque te quites. La suerte de Loli Enero por Telemundo Tene Mundo ¡Gracias!